¡Ho, ho, ho, ho! ¡Merry Christmas! Empresaria colombiana, dueña de la marca Cavade Productos para el Cabello y Rostro, está acusando a Kimberly Loaiza de ser una irresponsable junto a su equipo. Ella nos cuenta que en febrero del 2022 se contactaron con su equipo y en junio del 2022 lograron firmar el contrato donde Kimberly iba a ser la imagen oficial de la marca Cavade, donde se había postulado tener un día de producción fotográfica que iba a durar alrededor de ocho horas. Esta chica nos cuenta que esta fue la negociación más costosa de todos sus tiempos. Luisa Chima, la empresaria, nos comenta que Kimberly desde un principio pidió trabajar con su maquillista profesional y fotógrafa. Sin embargo, cuando ella se trata de comunicar con la maquillista, los tiempos no coincidieron y ella tuvo que llevar a su propio maquillista. Y con la fotógrafa dice que se portó algo grosera al contestarle por vía WhatsApp, porque la fotógrafa le dijo que ella solamente trabajaba directamente con Kimberly Loaiza y que quién le había pasado su número. Como que quién era yo, como que ella negociaba directo con Kimberly, no conmigo, una cosa así. Para ese entonces, ella ya había comprado los vuelos de su equipo y de ella y había reservado hotel y todo este asunto. Pues ella nos comenta que había hablado con el equipo de Kimberly Loaiza y les había preguntado si estaban seguros que iban a poder el 21 de septiembre. Y pues que ellos que sí, que sí, que no sé qué tanto. Y bueno, ya cuando se acercaba la fecha, un 13 de septiembre, le hablaron y le dijeron que si podían cambiar la fecha, porque a Kimberly Loaiza le había salido un trabajo de la cantada. Era ya 13 de septiembre, yo tenía todo, todo, todo comprado y listo. Cuando me van diciendo que si podemos mover el día de las fotos, porque a Kimberly le salió como otra cosa de algo de música. Entonces ahí empieza Cristo a padecer. El equipo de Kimberly se comprometió en cubrir todos los gastos por mover la fecha. Y bueno, pues que Kimberly quería llegar a las 10 de la mañana, le habló a ella para preguntarle. Y esta chica le dice que no, que porque era trabajar durante 8 horas y ella quería iniciar a las 8 de la mañana para terminar aproximadamente dentro de las 4 o 5 de la tarde. Bueno, pues que Kimberly se lo pasó por el arco del triunfo y que llegó hasta las 11 de la mañana y todavía le dice no, no te preocupes, yo ya voy a llegar maquillada. Y pues esta chica con el maquillista que había contratado, que era de allá de Colombia, que radicaba en la Ciudad de México, pues con una vergüenza de que ya no iba a poder maquillar a Kimberly porque la señorita ya venía maquillada. Mañana ahí no llegaba, 8 y media ahí no llegaba, 9 y no llegaba, entonces yo, hey, pues, ¿qué hubo? ¿Dónde están? Entonces me dicen, no, ella va a llegar a las 10 de la mañana. Y yo, pero ¿por qué? Si ya lo habíamos hablado, si es que es un día completo de fotos. Entonces es que no, pero no te preocupes porque no van a perder tiempo de maquillaje porque ella va a llegar maquillada. Y yo con el maquillador ahí sentado, contratado. En el contrato solamente venía que era para fotografías y no videos. Y a esta chica le interesaba más grabar videos que fotografías. Ella acepta que fue su error, pero dice que le trató de ofrecer un poquito más de dinero al equipo de Kimberly y no aceptaron. Y entonces es cuando entra en un colapso con ganas de llorar y que dijo que ya quería cancelar todo, que no importaba si perdía una gran cantidad de dinero, pero que era muy estresante trabajar con Kimberly. En ese momento yo me sentía llorar. Me sentí en unas escalas de un centro comercial y me sentía llorada. Yo lloraba, así desconsolada. Yo decía, por pucha, perdí la plata. Y el maquillador me tranche. Y yo dije, no, yo no voy a seguir con esto. O sea, yo voy a cancelar esto. A mí no me importa perder la plata, pero qué desgaste tan impresionante. Entonces a los maquilladores se me dijo, ya, 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 ya. Bueno, pues ya tienes lo suficiente. Pero ya nosotros ya nos podemos hacer fotos y videos. Y eso también se queja de que llevaron gente innecesaria a la habitación, que hacían ruido, que solamente estaban hablando, que no servían para nada en la producción y que eso causó que se elevara el estrés del uso. Y pues ya, total, esa es la quemada que le están dando a Kimberly Loaiz. Juan de Dios Pantuja está celoso de Daniel Fraga. Y es que, gente, después de que Kimberly Loaiz le hiciera dúo a este video, el chico Juan comentó en su TikTok lo siguiente. Puso me la pela ese, o sea, Daniel Fraga. Y es que, gente, Daniel Fraga le comentó ese dúo a Kimberly, una bella soltera, veo por aquí. Y Kimberly le dio like, como pueden ver. Después de esto se vino una cosa así como tipo dimes y diretes de TikToks entre Daniel Fraga y Juan de Dios Pantoja. Y en ese TikTok, Juan de Dios Pantoja puso de descripción, ella sabe que no miento. Cuestiones de copyright, no te voy a poder poner la canción, pero te voy a decir lo que decía este TikTok. Dice, no dejaré que ningún vato se te arrime. Si miro eso, verán la cosa difícil. Siempre yo te cuidaré, no comparto con nadie. La descripción de ese TikTok dice esto, cálenle si quieren. Aguas, es como diciendo aguas. Y bueno, pues el chico este, Daniel Fraga, empezó también a hacerle como que una tipo contestación de TikToks. Y puso este, donde dice, no te valoran, pero te ven con otro y se marean. O sea, como que te ven con otro. Si Kimberly nada que ver con él, pero bueno. Y Kimberly, por su parte, solamente puso este tuit como que ya, ya basta de tonterías. ¡Qué barbaridad! Pero bueno, entre si son peras y manzanas, si esto es real o es mentira, sobre la infidelidad de Juan de Dios para Kimberly Loaiza, la novela, gente, está buena y yo te voy a estar informando de todo lo que suceda. ¡Ho, ho, ho, ho! ¡Merry Christmas!